Buenas tardes amigo, estás interesado en solicitar una subvención que te ayude a pagar el alquiler mensual. Mi nombre es José Julio, soy asesor en pisomap.es y ahora quiero explicarte los requisitos que debes de reunir para poder solicitar esa subvención. En primer lugar se pueden dar tres supuestos, que tengas entre 18 y 35 años, que tengas entre 35 y 65 o que seas mayor de 65. Para los tres supuestos prácticamente los requisitos son los mismos. Ahora os los voy a comentar. Deciros que si tienes entre 18 y 35 años, la duración de la subvención puede durar hasta tres años. Si tienes entre 35 y 65, esta franja de edad podrás solicitar la subvención siempre que tengas dificultades económicas y lógicamente puedas acreditarlo o hayas sufrido, por desgracia, pues un desahucio. ¿De acuerdo? Y si eres mayor de 65 años, el requisito imprescindible, aparte de los que ahora te voy a comentar, es que tu patrimonio no supere los 100.000 euros. ¿De acuerdo? Importante deciros que no puedes superar los ingresos los 22.365 euros. Es decir, no puedes tener unos ingresos anuales superiores a 22.365. Hablamos siempre de la unidad familiar. No puedes ser lógicamente propietario de una vivienda en el territorio español. Tienes que destinarla a tu residencia habitual, la renta máxima que es subvencionable sería hasta los 600 euros. Y en algunos casos, en aquellas localidades o capitales de provincia, como puede ser Barcelona, Madrid, que los alquileres pues tengan una cuantía superior, se podrán llegar hasta los 900 euros, como renta máxima de alquiler. De esa renta máxima, lo que el gobierno subvenciona es hasta un 50%. ¿De acuerdo? En aquellos casos que haya la renta sea superior a los 600, que esté entre 600 y 900, sería subvencionable de esa diferencia un 30%. ¿De acuerdo? Los primeros 600 euros irían al 50% y el resto, hasta los 900, a un 30% de subvención. Bien, espero que te haya ayudado este vídeo. Si quieres suscribirte a nuestro canal, puedes suscribirte aquí pinchando abajo en PISOMAP Antequera, nuestro canal de YouTube, o bien puedes suscribirte a nuestro blog, blog.pisomap.e. Hasta el próximo vídeo. Gracias.